Bienvenidos amigos a un nuevo video, quise inventar una intro epica pero no se que salio. Bueno disfruten el video, dejen su like comenten y suscribite. Bueno bro, que vas a hacer? Granja de lana. Uy, le pego a la oveja. Bueno, creo que me voy. No tengo nada que hacer. Entra a disk. Entra a disk. Aquí hay cosas por hacer. Bueno bye. Bueno bye. Bueno bye. Bueno bye. Suerte. Yo estoy, voy a terminar de sacar esto bro. Así. Bueno. Podrías hacer la granja de creeper. ¿La del video? ¿La del video? ¿De tu video no? Uy, cuál entonces. Ese no. La que dije el otro día. Bueno ya. Hmm. Uh. Churka, Kraf. Vamos a ponerle, Mila. Queres entrar a disk? Queres entrar a disk? Estoy con. Borwick Bueno Voy a ver si Troleo En el SF Prision ¿Qué dice? ¿Qué puse Luffy? Voy a ver si ya paro El lag con su troleo En el SF Prision ¿Cuál es el SF Prision? Ni idea, ¿no? No sé ni qué ¿Debe ser otro nuevo modo de juego? No, ya estaba Pero nunca lo he probado No, por eso digo otro modo de juego Debe ser el SF Prision Supongo yo Debe ser una prisión, ¿no? Supongo Prision viene de prisión Acá hay un agujero que parece un nano Parece un nano, esto Vení, bro, mirá Vení, manda TP Mandate TP, mirá TPA Mirá, mirá este agujero que está ahí ¿No parece un nano? ¿No parece un nano gigante eso? No, bro, pero ¿por qué te metes? ¡Voy para ahí, bro! Es muy grande, bro ¿Qué hay allá que hay piedra? Ah, no, no Es coso Voy para adentro, dice Termina de aquí y no va No es tan largo Esperá que Mila me dijo que Que no la maten Y no sé dónde está, bro Uh, ahí está Gintrek Gintrek es un interesado Con su cuenta de Instagram Personal Esperá, bro, que perdí a Mila No sé dónde quedó Lo siento, Mila Si te mataron no me hay problema Le había dicho que no la maten Y si te matan no me hay problema Y bro, ¿qué onda? Voy para adentro Le tiró Te quedaban mudo, viste Ninguno hablaba Che, la milanesa No sé qué se hizo, bro Uh, qué rico Como una milanesa de pollo Ahora, amigo Con papá frita Una milanesa es como una nugget, ¿no? ¿No conocés la milanesa? Si Es como una nugget, ¿no? No No sé cómo explicarte Parecido Es como tipo un filete de carne o de pollo Pollo, empanado y frito Hola, Mila Como una nugget Buenas Claro Hola, Mila Mira el otro culiao Recién ahora entra No voy a hablar antes, ¿no? Che, 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 che Claro, sería como pan rash ¿Viste el pan cuando se pone duro? Si, ya sé Ya sé cómo se hace Con huevo Lo raya Si, orégano Sí, sí, esa es Esa la milanesa Pero más piola Se fríe, bro Gente Aceitito Le dormió una shulker Al drago ¿Qué onda? ¿Qué onda, bro? Que se me trabó todo No te escuché Al drago Le dormió una shulker Al drago Y una cabeza ¿Qué shulker? ¿Una violeta? No No, no Tipo, la tengo para hacer una shulker Uh, bien, bro Ah, la escaparazón, eso Eh, pero es repiola Al drago Pobre Bueno, no importa ¿Para qué durmió? Eh, qué onda ¿Qué onda el admin ayer? El mod Alto, hijo Alto Culeado A mí me hicieron una ss, man Porque me quedé mirando A la red ¿Una qué? ¿Qué es eso? Eh, no Están viendo si tenía hacks Ah, ok, ok Che ¿Tienes? Me banearon Por eso no estuve en el cerro Uh ¡Naaaaa! Alto, mentiroso, era Ya fue, bro ¿Qué onda ayer? Con el Con las estafas maestras Da, bro Se lo tomaron re en serio, boludo ¿Estábamos ahí jodiendo? Che Igual lo rebardeaste Ya estabas reído vos No, amigo Me había enojado Porque me mutearon, boludo ¿Qué me mutean Los hijos de mil putas Eso? ¿Y qué dijo cuando me fui? Bueno Vamos a comer Ya Ah, menos mal Yo pensé que me iban a mutear O algo de eso No, no Te banearon por Cinco días No Ah, estoy jugando Qué mala banearon No, bro Después le tengo que pedir perdón No tengo que decir Perdóname Le voy a decir después Le voy a decir Me la mandé Estoy medio arrepentido Perdóname Ya Si me das una No volveré No volverá a suceder No volverá a suceder No, bro Porque creo que le dije algo muy malo No sé La reconcha O sea, mirá que me va a mutear Me va a mutear por eso O sea, ni siquiera estaba haciendo spam Ni nada Estábamos hablando Tipo Jodiendo ¿Qué habías dicho? Lo último para que te mutean No me acuerdo Pero era una ¡Qué mal de puta! No, no Decimos las palabras, creo Era una Estábamos jodiendo entre nosotros dos Pero sobre todo Que estábamos escribiendo mucho Y no le gustaba Que queríamos mucho Mucho texto Si no le gustaba Que hagamos mucho texto No, es que empezamos la joda Entraron dos nuevos ¿Viste? Y yo le digo Si me das Si pones Guión Pai Chequi 2500 Tenés protecciones ilimitadas Le pongo Así que los mods Empezaron a decir Que no Que era mentira Que yo era un estafador No sé qué Y Consu también Y Consu me empezó A seguir la corriente ¿Viste? Y se re enojaron Los boludos Después me querían Después se pusieron Serios Si los admin Son otro amigo Los admin Nos dieron misiones El otro día Bueno, pero Se pusieron serios Después que si Se íbamos jodiendo Nos iban a Que no podían joder ellos No sé qué Todo mal, bachos Así que se pudrió Todo amigo Así que le fuimos A romper las ventanas A la casa De a ¿Pero era el admin Buena onda O el mala onda? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? No sé Exactamente ¿Cuál consiguió? Pero había uno que era Que mandaba todo Que eras como el dios El admin de admin Ese era nuestro amigo No, no Ese no fue ¿Quién fue? Eh, Tito No, eh Nobody Tito Tito, por eso Tito, Tito, Tito ¿Sabés cuál es? No Ah, bueno Ese entró ayer, ¿no? ¿En el Discord? ¿Cómo? Entró ayer en el Discord, ¿no? Tito Eh, sí ¿Qué Mila se fue? Ese, ese, ese ¿Qué onda? ¿Qué onda Mila? Es verdad, Mila Ah, Mila estaba aburrida Mila estaba ¿Qué Mila querés? ¿Querés una misión? Está triste porque Porque la avisamos mucho ¿El hijo estaba aburrida? ¿Concibió un stack de cohetas? ¿Querés cosa Mila? ¿Querés Trabajar de Hachera? ¿Hachera? No ¿No? Eh, malada ¿Qué hachera? ¿Qué hachera? Agarrar un hacha Y Ir talando árboles Pues el leñador Ah, bueno, el leñador Bueno, por ahí ¿Por qué? Dale, es un trabajo Es un trabajo honrado Para la familia Buenas tardes ¿Qué onda, bro? Buenas tardes ¿Todo tranqui? Todo tranqui, todo tranqui Así me gusta, bro Bueno A trabajar como negro A trabajar como negro De nuevo, sí señor ¿Vos, Consu, qué onda? ¿A qué hora te levantaste hoy? Bro, porque ayer cuando me fui Estabas Y hoy entré y Y estabas Ahí está Me ganaste, bro Me ganaste el vicio No, al vicio, bro 1 y 35 Me fui a las 5 ¿Y a qué hora me fui yo, entonces? Como a las A las 3 Me fui yo Ah, a las 3 Me gusta que gasté un rato más Hasta las 5 Un ratito, bro Un ratito, bro Tengo una duda Sí, sí, pregunte Quiero que me digan Con sinceridad la verdad Sí, son malísima Para jugar, pero bueno No tengo mejor de esclavizar No, mentira, Mila ¿Qué pasó? Ofendí, me ofendí Yo sé que jugué mal No, todo Todo jugábamos mal Todo jugábamos mal Era una prank Una prank Una prank Y Mila, dale Dale, dale Estamos todos Expectantes Estoy atento Buenas, sargento Si está acá el argento Está acá, el capo Dale, Mila ¿Qué ibas a preguntar? Muy bien, creyente No voy a preguntar más nada Dale No, era mentira Si nos caes bien Nos caes súper bien No bien Súper bien Buenísimo Hacen las casas Tremendas No mientan No mientan Bueno, pero dale Preguntá, pregúntá Dale, que me dejaste con la duda Ahora No, nada ¿Eh? No Quiero saber ¿Qué era? Pregúntenos Ay, chicos Les voy a hacer una pregunta Súper importante ¿Saben? Ahora no se las contesto Ah, y ahora no se las digo Ay No, no No te voy a dar mi oro Español Ey, si invitamos a un español Y lo increpamos Por robarnos el oro Estaría bueno Estaría bueno Tengo el oro yo Si lo tengo con mi cofre No, los españoles Yo les explico Los españoles Escuchen el sonido Del oro O escuchan la palabra oro Sabes como van corriendo Oro No le digas No, no, no Mi oro está muy guardado Tengo 28 bloques El oro lo tengo yo Le tiro Yo le robé al español El oro Dale, Mila ¿Qué ibas a preguntar? Please Perdón por interrumpirte No quise decir eso Era una broma Una prank Era a modo de chiste Era una prank A modo de chiste Es estúpido Es estúpido Tomatelo con Y yo sé que eres estúpido Soy un estúpido No volverá a suceder No volverá a suceder Ok Ahora pregunta, pregunta Mila, milanesa Milanesa, la politana Don Papá Frita Mira, yo que vos le pido Las alitras como Forma de perdón A ver, dale Le va a preguntar Le va a preguntar, dale Te escuchamos ¡No! Se acaba de desconectar Se acaba de desconectar Fue un gusto La pregunta que me hiciste Hermosa pregunta